Música Sí, claro, lo hablábamos con ellos después del encuentro, que al final ustedes analizan todo el encuentro y como les digo, fueron dos disparos de media distancia, una aproximación en todo el segundo tiempo y el gol, la pelota parada, que nosotros descuidamos la marca y lo habíamos hablado también por el tipo de jugadores que tenía Santa Lucía y iba a apostar a eso, una pelota parada, era la forma que nos podía hacer daño y sin embargo pasó y que seguir trabajando, lo trabajamos dos veces a la semana siempre, la táctica fija, tanto a favor como en contra y creo que debemos también sacarle más provecho, tuvimos muchas faltas a favor que no aprovechamos, mucho tiro de esquina que no aprovechamos y el rival aprovechó esas situaciones que son parte del fútbol en partidos tan cerrados y fue la diferencia al final, fue la diferencia, por eso duele también y molesta porque creo que después hicimos los méritos por lo menos para conseguir un punto, pero hay que ser efectivos. Bueno, yo creo que es clave, en un campeonato, lo hablábamos al inicio con ustedes, semanas anteriores que el campeonato, el torneo de clausuras es muy cerrado, es muy parejo porque los equipos de abajo se reforzaron de alguna manera con lo que pudieron, tratan de salvar la categoría, van a apelar mucho a su localía y pues hay equipos que como nosotros mismos que quedamos en deuda el torneo pasado, que queremos hacer mejor las cosas, entonces se vuelve muy apretado y clave lo que acabas de decir, va a ser muy clave la localía, creo yo los equipos, nosotros tenemos que ser muy fuertes del local para no tener problemas en cuanto a la clasificación y estar en los primeros lugares, no podemos regalar puntos en casa y creo que hay que empezar con el pie derecho en casa y Iztapa no va a ser un partido fácil también, vienen de un buen resultado, creo que es un equipo muy compacto también, que sabe a lo que juega, pues nosotros hay que trabajar en recuperar esos matices positivos que hemos hecho, esos circuitos de juego que nosotros tenemos por los costados, por dentro, cambiar un poquito la actitud de lo que mostramos los primeros minutos contra Santa, también estar bien claros de que el campeonato no va a ser fácil y que cada rival presentará un grado de dificultad y no caer en excesos de confianza, que creo que también eso nos pasó factura un poquito este primer partido. Pues esperaría que no, que no estuvieran relajados, va, sí, el grupo salió muy molesto, no son en el camerín o en el almuerzo, estábamos todos muy molestos, pero eso es bueno, pero no voy a aplaudir a un jugador que salga feliz después de haber perdido un partido siempre se molesta, creo que también son seres humanos y cuando las cosas no les salen tienen derecho a molestarse y esa molestia al final si se logra traducir o enfocar de una buena manera también es positiva porque queda esa sed de revancha que nos quedó, todos salimos muy molestos la verdad, entramos al camerino, pateando zapatos, empujando los bancos de madera y pues hay un banco que empuja a Calderón, pega un vidrio y se rompe y ahí hicieron un escándalo por eso, pero bueno, ya pasó y de ahí todos en el almuerzo pues estábamos molestos, pero una molestia consigo mismo de cada jugador que sabe que pudo haber dado más, entonces, ¿qué te puedo decir? que yo les pida ahorita que estén relajados, no va a ser así, yo les voy a pedir que esa molestia o como se los dije ayer, la traduzcan en esa frustración que tuvimos en ese primer partido, esa molestia porque sabemos que podemos dar mucho más, ellos saben que pueden dar mucho más, pues se traduzca en algo positivo al día sábado, tener esa enjudi india, esa garra, esa actitud para sacar el partido adelante. Gracias por ver el video.